Un buen día para cada uno de ustedes, Corporación Municipal, autoridades locales, miembros de COCODE, Asociación Avivará y sus acompañantes. En esta mañana, previo al pequeño programa que tenemos para desarrollar en este día, queremos manifestarles de que nuestro corazón se siente un poco triste, porque, como quisiéramos que entre todos nuestros invitados estuviera una persona muy especial. Esa persona es Gustavo Valle, quien, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, visitaba nuestra escuela con la finalidad de dejar un poquito mejor la situación de la educación aquí en Las Mercedes. El 29 de noviembre, él hizo entrega de las computadoras que tenemos acá. Y el 30 de diciembre, en falleció. ¿Cómo quisiéramos tenerlo acá? ¿Cómo quisiéramos verlo sentado acá entre nosotros? Pero, él está en un lugar mejor que es de la presencia de Dios. Así que, por favor, los invito a que todos hagamos un minuto de silencio en memoria de Gustavo Valle. La Cucurí, la P nyaa que se puede mencionar y những inadvert sollten la primera segunda vez. La presencia de Dios, la Cucurí, la Cucurí. La Cucurí und la Cucurí, la Cucurí. Gracias por ver el video. Muchas gracias y que Dios lo tenga en su presencia. Gracias por el tiempo. Como tercer punto tenemos ingreso de la bandera nacional y del establecimiento portadas por los alumnos destacados. Gracias.